Bueno, no, no, realmente no sé, ¿no? Este, bueno, como todos ustedes saben, pues, por instrucciones del Comando Nacional, algunos dirigentes regionales, pues, nos replegamos, no nos vieron muy activos en la campaña, pero, bueno, este, la lucha continúa. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? No, siempre hay una, hay una, una estrategia electoral, ¿no? Pero, después de lo sucedido el 21 de noviembre aquí en Barina, pues, el Comando Nacional decidió una estrategia electoral, ¿verdad? Y, como ustedes lo han podido observar, ha habido un despliegue aquí en el Estado, ¿verdad? Con dirigentes nacionales, regionales, municipales, parroquiales, jefes de calle, jefes de comunidad, toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los partidos del pueblo patriarcal. ¿Hay una fractura?